Ustedes saben que día es, es viernes de Nishiyon ¿Por qué estoy hablando por este? Viernes de Nishiyon, tercer Nishiyon, ¿cómo es? Friday, Friday of Nishiyon, Nishiyon Fridays Vamos a ver el tercer episodio Ustedes están suscritos a este canal por un video a la semana Dos videos a la semana, ¿se dan cuenta de eso? Yo también me doy cuenta de eso, y eso me pone sad Yo tengo que hacer más videos, juro que estoy trabajando en más videos De verdad ¿Hurro películas? Sí, por lo que me encanta A, cuadrado, su, buena ¿Cómo se hace ahora, todos juntos, conozco? ¿No viste que ya hay más? ¿No lo sabía que no lo iba a escuchar? ¿No tenía miedo? Miya, no es tan difícil, ¿no? ¡Ah! 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 No se lo mataron! Lo es muy divertido Lo siento, pero.. Pero... ¿no? No creo que era un gran año de la AYUM, porque era un gran amigo. ¡Ahhh! ¡Yo, yo era un gran adolescente! ¡Pero que no! Pero, pero ¿no es la película de niños muy bien? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, no, no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Imm! ¡Hey, casi no hay ningún problema para eso! ¡Ya, no sé! ¡Ya, se lo trae! ...Cada parte de que a alguien me preocupa, va a estar un pollo tan preocupante. Hum, ¡y antiguo agreeing! ¡Ah, ya está! ¡Vamos! ¡Tiene que llegar! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡No esta siquiera que Kana ta! ¡Estástico trama! ¡No tenemos restos, no! ¡Liñaちゃん! ¡No kiritu te vio con este video! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Dónde están? ¿Quién está? ¡Uff! ¡Uff! ¿Rupecho, ¿no? ¡Ford! ¿Hay alguien ahí? ¡Ayumu! ¡Coaio! ¡Muy bien! ¡Ayumu! ¡Nea! ¡Minardo! ¿Qué onda? ¿Qué pasó ahí? ¡Se murió! Uy, boludo, tuve la piel de gallo Se escucha muy bien y te parece No se devuelve a ver ¡De que te vio! ¡Hey... Mia-Chan! ¿Está bien? ¿Qué se fueron fumando de gas? Un sueño ¿Estás bien? ¿Hm? Se le cayó su hijo... ¿Qué haces, Mio-chan? No hay nada... ¿Qué haces con una canción? Enichigasaki Dareka... Dareka, Tasske, Tena, Queer Lina, el cartel me enviolenta Te lo juro, no tuvo ningún sentido lo que acabo de ver Y es muy curioso, pero está bueno, o sea... No sé, es curioso que cada vez me guste más Es verdad que no entendí un pomo por qué... Qué necesidad había de meterse un par de Como para hacer este episodio Pero bueno, cosas que pasan, qué sé yo Lo que sí, lo voy a decir siempre La traducción de Dina Cartel Me enviolenta, voy a demandar a Crunchyroll Por eso Se me van a cagar la reza Pero bueno, hasta la semana que viene Esperen novedades que estoy trabajando en algo Bastante curioso para los de acá Los de Argentina, los de Capital Veremos qué pasa Senzu Kusisín, yo soy Oscarano Dina Cartel Tira-tira